Familiares de una mujer se encadenaron en la EPS Comparta exigiendo la remisión de su familiar. A pesar de un fallo de tutela, la EPS no ha querido remitir. Varias personas tomaron la decisión de encadenarse en las instalaciones de la EPS Comparta del municipio de Arauca, solicitando la remisión de un familiar. No dejarán ingresar al personal hasta que no se les dé una pronta solución. Me tomé este último impulso porque es que esta empresa nos ha mamado gallo con una remisión para la señora Ana María Nieves Navarro, que se encuentra hospitalizada hace 10 días en el Hospital San Vicente de Arauca. Ella requiere de un ortopedista-oncólogo en otro hospital de tercer nivel o cuarto nivel porque es que está, mejor dicho, ya grave. Según Manuel Aguirre, la EPS Comparta solo les dice que por la pandemia del COVID-19 no han podido conseguir un cupo en otro centro asistencial en el país. Pues a circunstancia de la enfermedad que ha estado sobre el planeta, de la tierra que se llama el COVID, pues eso es lo que nos dicen, que no hay cama, que no hay, pero es que siempre nos toman el pelo con eso. Ya tenemos tutela, ya la última, ya tenemos cadena. Tutela con eso y nada que nos solucionan. Estamos esperando que sea la voluntad de Dios en el transcurso del día, pues a ver, ya como que estamos viendo. Funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca acudieron al llamado por parte de los familiares que se encadenaron en la EPS Comparta. En este momento pues todavía no han llegado por ahí, la unidad de salud no han venido, departamental vino, fue la gestora como la de trabajo social. Por último, le hizo un llamado a la EPS Comparta para que adelanten la remisión del familiar que se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca hace varios días. Yo le hago el llamado que a la empresa Comparta de corazón y le pido disculpas a todos los que estamos afiliados, que ellos vienen también a hacer sus vueltas de papeles, que me perdonen esta, pero me tocó hacer esto y le pido a Comparta que gestionen lo más pronto posible para la remisión de esa señora. Aunque los familiares tienen un fallo de una acción de tutela a favor, la EPS no les ha querido cumplir con la remisión.